hola a todos y bienvenidos un día más hoy estamos por aquí con un vídeo de limpieza y mira todo lo que había por recoger sí sí todo esto un desastre vamos así que os invito a que os quedéis conmigo porque vamos a empezar así que comenzamos bueno pues voy a empezar recogiendo un poquito también estaba haciendo la comida por eso me veis ahí remover y nada lo que iba a hacer pues será como veis tengo ahí el lavavajillas para recoger también tengo que haceros una limpieza de horno que os prometí con el limpiador de consumo y nada lo que os digo vamos a recoger el lavavajillas que parece ser que en esta casa oye como que le tienen alergia sabéis porque sólo lo toco yo y nada pues vamos colocando cada cosa en su sitio que ya sabéis cómo va esto imagino que os pasa lo mismo y poco a poco vamos poniendo pues eso cada cosita en su sitio para poder poner otro que madre mía todo lo que tenía y en verdad eso es de la comida y la cena y lo que suele pasar que cuando los niños no tienen cole pues creo que se ensucia hasta más no sé qué opináis pero es lo que yo creo o al menos es lo que pasa en mi casa a mí se me agotan todos los platos todos los vasos y mirad que este lavavajillas es grande pues bueno ahora ya veis que estoy colocando todo otra vez para adentro y siempre hay cuatro cosas que dejo para fregar vale algunas cosas no las pongo en el lavavajillas aunque alguna vez también habéis visto que pongo sartenes ollas depende el día losatos la recendenta 4 2 la 4 y bueno pues prácticamente lo tengo todo aquí estoy recolocando un poquito para que se lave todo bien y aquí me veis que voy a por lo del desayuno lo de mi desayuno y así ya poder ponerlo en marcha la verdad es que si colocamos todo bien cabe bastante porque ya os digo que es grande y aquí os voy a enseñar estas son a ver mire ya ahí está las pastillas de aldi las eco que funcionan de maravilla limpian muy bien ya sabéis que son idénticas a las de flop de hecho ellos son los fabricantes de estas mismas y nada aquí os enseño que lo ponemos en marcha y seguimos ahora lo que voy a hacer es fregar estos cuatro cacharros que quedan aquí vale las dos sartenes esta fiambrera y lo que veis ahí blanco y rojo es una churrera manual que si os interesa en otra ocasión os enseño una receta rápida y fácil además se pueden hacer en la freidora de aire y esto lo quise lavar a mano pues porque no sabía si iba a quedar muy bien ya que había masa pegada y demás y bueno el wok este también está un poco hecho polvo que es de lidl y prefiero también fregarlo a mano aunque alguna vez también lo he puesto en el lavavajillas y 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 pues nada un repasito a la pica y ya lo tendremos listo ya hemos terminado o eso es lo que parece lo que sí que me gustaría es que si os gustan estos vídeos de limpieza me lo hagáis saber y me lo digáis por aquí abajo en comentarios porque así yo me animo y os lo grabo total es algo que hacemos siempre verdad estamos limpiando todo el día así que me lo decís y yo encantada os lo grabo y nada aquí pues voy a recoger un poquito voy a guardar los trapos yo los guardo aquí cerquita porque soy muy maniática de estas cosas y me gusta tenerlos a mano para poder ir cambiando lo mismo con las balletas una vez limpias las dobló y las colocó todas aquí en orden bien puestas tengo pendiente también charo que me pediste un vídeo de mis manías y bueno como ves ya has visto dos así quedan perfectas y bueno lo que os había dicho no estaba esa pica vacía y ahora porque está llena otra vez pues bueno porque ya hemos comido el lavavajillas ha terminado pero nadie lo ha recogido así que me dispongo a fregarlo a mano la fiambrera la parto porque os voy a enseñar un truco muy sencillo y para que no os echéis las manos a la cabeza si acabo de fregar un bol de cooper con el mismo estropajo que estoy fregando nuestros platos porque muy sencillo sabéis que cooper ahora está comiendo comida normal verduras pollo carne picada porque está en proceso de adelgazamiento así que lo frego todo igual porque es comida normal y bueno aunque fuera pienso tampoco pasaría nada ya que es parte de mi familia pero por si acaso os lo aclaro y aquí ya veis en un momento he terminado ojalá en la vida real fuésemos a cámara rápida mirad este truco que yo aprendí viéndolo en tiktok oye que es una maravilla que es que allí sale de todo pues ponemos agua ponemos jabón unas servilletas dentro y dale que te pego empezáis a agitar así rapidito para un lado para el otro y oye que se queda toda la grasa en las servilletas es realmente una pasada sin esfuerzo ni nada porque ya sabéis que en estos tuppers de plástico se queda muchísimo el tomate pegado o sea es horrible y mirad que sencillo es que sin apenas esfuerzo que me decís que os parece ha quedado impoluto vamos se puede volver a ensuciar y y y y pues nada ahora me dispongo a limpiar con el botanical origin para que veáis que lo deja todo perfecto de verdad si no lo habéis probado a hacerlo os va a encantar ya os dije que puede ser un poco elevado de precio pero si lo comparáis con algún producto de limpieza de marca pues ya no parece tan caro por ejemplo el zas o el caché 7 y la verdad es que lo deja todo divino os lo digo de verdad si no sabéis que no os diría nada o os diría esto no sirve para nada en este caso es el de naranja que me gusta mucho para la cocina y para el baño pero bueno podéis juzgar vosotros mismos y ver cómo lo deja una pasada de verdad de corazón y por aquí ya os enseño cómo ha quedado todo aunque se acerca la cena y me temo que se va a volver a ensuciar os espero en el próximo vídeo espero vuestros comentarios y que me digáis si queréis más vídeos así y me pongo las pilas pero ya veis el lavavajillas por recoger aún bueno que os dejo que os quiero mucho y que os espero en el próximo vídeo chao no 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 no